En tiempos difíciles, hay quienes buscan la forma de luchar contra el COVID-19. Este es el caso de José Isaías Huerta, conocido en el mundo del pancracio como el gato gris. Un luchador en el retiro que encontró la manera de aplicarle una llave a la pandemia. Mi hermana y yo platicando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a elaborar? Porque ya no podemos seguir continuando a coser equipos porque ya no tenemos el material. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues haz cubrebocas para nosotros. A ver, ¿qué vamos a hacer? Todavía le digo a ella, pues córtatelos, cóselos, a ver cómo te queda. Y sí, hice uno y los hicimos lisos. Lejos ha quedado aquella noche de 1979 cuando don José Isaías pisó por primera vez un cuadrilátero. Pasado el tiempo, la confección de máscaras y equipos de lucha libre fue la vía para mantenerse cercano a su pasión más grande. Yo creo que los años que tengo como luchador me ha gustado, me siento contento, orgulloso de haber hecho lo que hice, cómo me hice y en todos los aspectos de la lucha libre. Y como le digo a los muchachos, tan es así que me vi forzado a aprender, porque esto me gustó, hacerlo de las máscaras, las mallas, todo para vestir a cualquier luchador desde un tubo que se ponen en las rodillas hasta una capa, una chamarra, lo que quiera. Aquí lo hacemos con su servidor. Yo le digo a los muchachos que si yo creo que volvieran a ser, volvería yo a ser luchador. La licra, el vinil, el hilo, las tijeras y las máquinas de coser eran materiales destinados a hacer las tapas de nuestros gladiadores. Hoy se han convertido en los elementos para que el gato gris le lleve al aficionado lo que alguna vez transmitió con sus lances en el encordado. Estos cubrebocas nos recuerdan que aún en los momentos más difíciles hay que vibrar con la alegría que nos regalan nuestros héroes de carne y hueso. Viendo la situación de lo que se veía, se nos vino la idea de hacer el cubrebocas y tiene un éxito el cubrebocas. Tal vez no es el cuadro porque todo el mundo puede hacerse un cuadrito de tela y ponérselo en la boca. Yo creo que lo que le llama la atención a la gente es la figura. El detalle de cómo se hace un, semejar al luchador lo más que se pueda en un cubrebocas. Este pequeño taller encierra la mística de nuestra lucha libre mexicana. Esa que nos ha enseñado a ir contra la adversidad, a no dejarnos derrotar. Esa que nos ha mostrado el ánimo de salir con la mano en alto aplicándole una contrallave a la situación actual.